Pero éstame mi abuelo, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarlo Ocupo decirle que hay a nuestra casa, todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Pero éstame mi abuelo, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niña y contarle mil cosas Y sentir de nuevo sus manos rasposas Préstame mi abuelo, por favor Diosito, no lo regreso tarde